Buenas noches, esto es Corazzo, gracias por la invitación. A Natria, al chino y a todos los otros que participan hoy. A Natria, al chino y a todos los otros que participan hoy. A Natria, al chino y a todos los otros que participan hoy. A Natria, al chino y a todos los otros que participan hoy. A Natria, al chino y a todos los otros que participan hoy. A Natria, al chino y a todos los otros que participan hoy. A Natria, al chino y a todos los otros que participan hoy. A Natria, al chino y a todos los otros que participan hoy. A Natria, al chino y a todos los otros que participan hoy. A Natria, al chino y a todos los otros que participan hoy. A Natria, al chino y a todos los otros. A Natria, al chino y a todos los otros. A Natria, al chino y a todos los otros. A Natria, al chino y a todos los otros. A Natria, al chino y a todos los otros. A Natria, al chino y a todos los otros. A Natria, al chino y a todos los otros. A Natria, al chino y a todos los otros. A Natria, al chino y a todos los otros. A Natria, al chino y a todos los otros. A Natria, al chino y a todos los otros. A Natria, al chino y a todos los otros. A Natria, al chino y a todos los otros. A Natria, al chino y a todos los otros. A Natria, al chino y a todos los otros. A Natria, al chino y a todos los otros. A Natria, al chino y a todos los otros. A Natria, al chino y a todos los otros. Y ayer nos va, y la zona se ve con interno No se ve cuando paredes, no hay alivás Volví a pensar en mi vida, no hay alivás No hay alivás, no hay alivás No hay alivás, no hay alivás No hay alivás ¡Hijo de puta! ¡Cuidado de esta buena noche! Me quedo, te cae, nunca te cae No se ve, te cae, no hay alivás No hay alivás, no hay alivás No hay alivás, no hay alivás No hay alivás, no hay alivás ¡Cuidado de esta buena noche! Y ayer nos va, y la zona se ve, no hay alivás Juro se guarda, tira con 40 mod ¡Muplples AMPLDITI! ¡Muplples AMPLDITI! ¡Se ve cuando pegas! ¡Mupl freedom! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!